Bueno mi gente, lamentablemente se confirmó, por decirlo así, una supuesta relación que podría haber entre Nati y Natasha y Pina Record, ya que eso había rumorado hace tiempo ya, se viene diciendo esto, muchas personas tapando y respaldando a Pina Record, que no, que él es así, que él cuando coge un proyecto se apecha con el proyecto, y muchas personas decían no, porque Pina Record, ni los días libres, la deja sola a Nati y Natasha, ya ven que cada vez que Nati y Natasha tiene días libres, que van a los botes, a disfrutar, a la playa, pues Pina Record siempre está junto con ella, entonces muchas personas decían, pero si él es manager, hasta los días libres tiene que estar con ella, arriba y abajo, eso había generado un mito de que Pina Record estaba con Nati y Natasha, estoy haciendo este desarrollo para que entiendan lo que voy a decir más adelante, y saquen ustedes sus conclusiones, Nati Natasha publicó una fotografía bien caliente que revolucionó las redes sociales en estos días, esta que ven en pantalla, lo cual Molusco hizo un Photoshop y se colocó al lado de ella señor, entonces esto lo hizo Molusco en forma de chiste, y dice Molusco aquí, no sé por qué Nati Natasha me editó, esta es la foto original, aquí hace un comentario medio sarcasmo, Molusco, donde él mismo se puso al lado de Nati Natasha, entonces lo que llamó la atención fue este comentario de Pina Record que ven aquí en pantalla, con otro gordito, ay mi madre, señores, esto para muchos, significa una confirmación, en pocas palabras, de que Pina Record si está con Nati Natasha, porque Pina Record es gordito, entonces, fíjense en el comentario, con otro gordito, ay mi madre, y se burla, entonces, aquí Pina Record despierta, una sospecha, que se venía viniendo, hace muchos meses atrás, aquí básicamente Pina Record confirma, de que si está con Nati Natasha, por ahora estamos claro, ahora, lo que quiero decirle, a continuación, esta información, que estuvo investigando, cudriñando, donde Nati Natasha, una joven, que tiene el VIH, es portadora, de esa enfermedad, lo cual estuvo con muchas figuras, y miren quien salió aquí, fíjense aquí, vamos a leerle este poquito, que estuvimos investigando, dice aquí, La Taína confirmó amores, con varios artistas, y empresarios, entre ellos, el salsero puertorriqueño, Michael Suá, el actor modelo, Oche Áviles, y el empresario, y dueño, del sello musical, Pina Record, escuchen esto, señores, Pina Record, Rafi Pina, supuestamente, este comunicado, esta noticia, Pina Record, estuvo con La Taína, señores, y La Taína, hace muchos años, que contrajo, la enfermedad del VIH, Así que, le hacemos un llamado, desde aquí, hice esta conclusión, para que ustedes, puedan entender, el trasfondo, de este comentario, en el marco del respeto, Nati Natasha, nuestra dominicana, debería cuidarse, de Pina Record, en dado caso, de que, ella esté con él, íntimamente, aunque no sabemos, si La Taína, logró, pegarle la enfermedad, a Pina Record, pero, hay que prevenir, así que, le hacemos un llamado, vuelvo y repito, a Nati Natasha, De tener mucho cuidado, con tener, intimidad, con Pina Record, hasta que, no se aclare, este caso, ya que, aquí salió, que Rafi Pina, Pina Record, ustedes lo están viendo, en pantalla, tuvo relaciones, con La Taína, una mujer, que consiguió, esta enfermedad, desde el 2004, 2005, por ahí, y desde el 2011, estuvo con Rafi Pina, así que, déjame tu comentario, ¿Qué opinan ustedes, sobre esta situación, la cual está pasando, Nati Natasha, actualmente, en dado caso, de que, esté con Pina Record, en amor, bueno, vamos a cambiar de tema, tú sabes que, Ozuna, el negrito de ojos claro, publicó, esta fotografía, donde es un TBT, aquí, dice, Ozuna, unas palabras, donde dice, aquí, solo deja, todo en las manos, de Dios, no importa, las circunstancias, sigue, para adelante, que, muchos decían, que yo estaba, afultado, y loco, hoy en día, estoy llevando, mi música, por el mundo, date cuenta, que, quien te critica, es porque, no conoce, el sacrificio, los amo, TBT, estas fueron palabras, de Ozuna, lo cual, colocó, esta foto, un TBT, donde, da unas palabras, de motivación, aquellos nuevos talentos, que vienen subiendo, por ahí, aprovechando, para felicitar, a Ozuna, de que, ya, su álbum, viene, casi, mente, saliendo, por ahí, también, lanzó, lo que sería, siendo, su segundo sencillo, del álbum, se llama, Te soñé de nuevo, trabajado, y producido, por los Mambos, Kindi, y Eluyan, tienen un papel, muy importante, en esta producción, de Nibiru, los Mambos, así que, nada, déjale tu comentario, al menos, estoy ojo claro, mientras tanto, vamos a cerrar, con la palabra, del alfa, antes de estrenar, lo que es, jalapeño, que fue lo que hizo, con los Pepe, ahora, vamos a ver, si, en verdad, el alfa, cumple, con pegarla, y, si, escuchaste, la canción, que te parece, piensas, tú, que, con esta canción, los Pepe, van a tener, un trasfondo, o, puedan mantenerse, en el movimiento, con este dembow, titulado, jalapeño, vamos a dejarlo, con estas palabras, del alfa, un en vivo, que, él había realizado, antes de estrenar, la canción, con esto, nos despedimos, y esto será, hasta la próxima. Yo tengo un tema en la mano, ahí, que ya está listo, para tirarlos, por todos lados, todo tipo de plataformas digitales, todo tipo de plataformas digitales, ya está disponible, para sacar bien, todos lados, demonios, que loco, mi amigo, tenemos una vaina, en la mano, que está, ready, para tirarlos, por todos tipos de plataformas, claro, matamos, como 16 canguros, por todos tipos de plataformas, para tirarlos, pero, ¿a qué hora lo tiramos? ¿a qué hora lo tiramos? bisman, bisman, aquí yo trabajo de madrugue, hay como brujo que no voy a tener ajera, dígame bisman, oye, voy a cerrar, voy a dejar el transmite en vivo, porque no hay de la barbería y ya DJ Bisman me está relajando Ejo Bisman, no te duermas que quiero quiero tirar jalapeños ahora mismo quiero tirar la vaina con los pepes pero voy a tirar ahora mismito tempranito en la mañana yo nunca en mi vida he tirado un disco en la mañana nunca en mi vida he tirado un disco en la mañana yo no hay más recuerdo yo creo que el coche de bomba salió en la mañana párate Lázaro, despiértate diablo mi gente hice una maldita pita con Chael demonios, nigga yes que maldita pita un coro sicario un coro de diablo que maldita coro oye, para allá hacer esa canción con los pepes yo grabé cinco ideas can, 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 can cuando hice eso, yo dije, te mañas la que menos pensaba dije, te mañas ofreco pesca el loco, mi amiga que, hey pío, yo estoy en mi casa, pío en mi casa, ruleta tú crees que yo estoy en un hotel pío y tú crees que yo pío y tú crees que yo estoy en un hotel pío, yo estoy en mi casa mi biblia mi dos biblia cuarta mi biblia abierta, tranquilita ahí mi biblia abierta la primera vez que regalé un peluche fue a ese y estoy en mi casa, pío tú estás loco y tú crees que yo estoy en un hotel coño, pío, dije, ya hablo, pío ya hablo, pío te habla que tú estás loco, pío te mañas yo, pío, estoy hablando de música está hablándome de vaina yo que es lo que disparamos la vaina ahora, sí o no diablo ese disco me tiene fotrado yo tenía años que no me gustaba un dembow tenía mucho que no ha sido un dembow por el dembow